Hola, soy Ricardo Vicenz, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica, y hoy quiero hablarte sobre el tema de la serenidad. Si quieres conocer otros videos que he creado, puedes entrar en mi página www.ricardovicenz.cl. Frente a diferentes situaciones difíciles de abordar emocionalmente, donde nos sentimos embargados por el miedo, la serenidad es importante. Pero también lo es para la vida cotidiana. Todo lo que conseguimos sin serenidad no es nuestro, se nos escapa entre medio de los dedos. Lo que conseguimos con serenidad, aunque sea poco, es nuestro, se ha incorporado, es un enriquecimiento del ser. Por ejemplo, resolver un conflicto sin serenidad significa que ninguna de las partes ha tenido aprendizaje, se ha resuelto por dominio, no por encuentro. Serenidad no significa evitar las emociones. Por ejemplo, cuando expresamos la rabia con serenidad, se transforma en asertividad. La empatía en el vínculo da lugar a que la información que recibimos sea un puente para el encuentro con el otro o la otra. La empatía sería entonces una forma que adquiere la serenidad. Sin empatía no hay comunicación. Sólo hay expresión del ego por turno. ¿Cuáles son entonces los factores de la serenidad? Entrar en la serenidad es conectarte con tu vivencia presente, es decir, vivenciar tu aquí y ahora, tu respiración, tus sensaciones corporales, dónde las sientes, percibir con agudeza tu entorno, como una flor que reconoce su propio aroma, el sol reconociendo su propia luz. Entrar en mí no es interpretar quién soy, sino percibirlo sin pensamientos ni recuerdos. Es reconocer que yo soy simplemente quien estoy siendo con mis emociones, mis lágrimas que son valiosas, no por parecerse a un río, sino porque yo soy el río de la vida que fluye aquí y ahora con todo lo que está ocurriendo en este pequeño infinito lugar de mi hogar, que soy yo mismo, aquí y ahora. Serenidad es conexión con la realidad concreta y particular. En un conflicto, por ejemplo, para serenarnos, tenemos que entrar en contacto con lo concreto de la expresión. Para empatizar, tenemos que conectarnos con cada una de las manifestaciones de la otra persona, su forma de sonreír, sus actitudes corporales concretas, lo que dice su cuerpo concretamente y su discurso, es decir, la coherencia entre ambos, entre lo expresado y la forma de hacerlo. Si lo hace con una sonrisa, pero, por ejemplo, con el cuerpo abatido. Serenarme en la comunicación es prestar atención y darme la oportunidad del asombro, de lo único y su aporte con sus gestos, una palabra, una intención de lo que sale de su corazón. Serenidad es expresión genuina de las emociones, no mediadas por la represión. Detrás de toda expresión genuina hay un profundo reconocimiento de amor a mí mismo y mi deseo de compartirlo. La expresión genuina de la emoción atraviesa todas las capas de resistencia de las personas que las reciben y, aunque sean de rabia, inspiran al cambio, a la evolución. Se destraba el fluir del vínculo. Todas las disciplinas que trabajan con la serenidad, el yoga, el tai chi, etcétera, se conectan con el presente, el aquí y el ahora, con cada gesto en particular. Las asanas en el yoga, los movimientos de gran concentración en el tai chi. En viodanza es conexión emocional con el otro, con música y movimiento en el aquí y el ahora. La serenidad es conexión con la respiración. La misma existe en el presente, que une la corporalidad con el entorno y con la forma de estar en el mismo. Esta es ontológica. Me recuerdo que debo proteger mis ritmos y la percusión que le doy con mi vida a mi ser. Esta impregnada de amor a la existencia es un cuidado delicado por todo lo que toco con mi visión, con mis palabras, con mis oídos, con mi ser. Los invito a realizar un ejercicio donde podemos aplicar lo expresado aquí. Busca un lugar en el exterior, pero puede ser también en una habitación de tu hogar. Te esperaré un momento para que encuentres el lugar para lo que te pido que le pongas pausa al video y que recomiences cuando estés listo o lista. Concéntrate sin valorar, solo percibiéndolo, todo lo que son colores y matices de colores que te rodean. Date un tiempo para hacerlo. Gracias. Gracias. Ahora, concéntrate solo en lo que son formas y la gran diversidad de formas del lugar donde te encuentras. Date nuevamente el tiempo que necesitas. Ahora, percibe con atención los sonidos que llegan hasta ti, dándote nuevamente el tiempo. Gracias. 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 el aire que te toca sienta el roce que produce el aire al entrar y salir por tu nariz y continúa en ese estado ahora abre nuevamente los ojos como verás la serenidad se producirá como una consecuencia de estar en tu presente aquí y ahora conectándote con todo lo concreto de ti y lo que te rodea dando lugar a que la realidad adquiera relieve cuando vemos sin mirar lo concreto la realidad es solo una nube gris de probabilidades expresando con gestos suavizando la frente relajando el mentón y con la respiración tu serenidad es conexión con la realidad haciéndote partícipe de la misma